El sistema de bicicletas compartidas bike no dejará ganancia alguna a la delegación Benito Juárez, así lo aseguró el jefe delegacional Cristian Bonruerich, esto al presentar este servicio privado de movilidad. Asimismo, el delegado negó que con esto se privatice el espacio público, ya que el gobierno capitalino es quien posee la facultad de otorgar los permisos para la explotación del espacio público a través del programa administrativo temporal revocable. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.